Oiga, el pasado lunes dieciséis, ¿Fue lunes o martes? Martes dieciséis de octubre. Martes dieciséis de octubre, el gobernador del estado encabezó el inicio de la tercera semana nacional de vacunación dos mil dieciocho, y también el inicio, la puesta en marcha de los programas estatales, salud en tu escuela, y eres lo que comes, esto se llevó a cabo alrededor de las diez, diez treinta de la mañana, en la escuela primaria Madero y Pino Suárez de Morelia. Durante su discurso, el gobernador del estado, nada más que, pues todos, nadie nos fijamos en lo que dijo el gobernador, anunció el gobernador que en unos días, en una fecha inmediata, estaría en cirugía, entraría al quirófano, el gobernador del estado, nada más que como le digo a todo mundo, así como que le pasó de noche la declaración, y nadie abundó sobre el tema, cosa que parece interesante. ¿Qué dijo el gobernador? Ese martes dieciséis de octubre previo a su cirugía durante su discurso, escuche, esto fue lo que dijo. Dentro de las doctoras, doctores, profesionales de la medicina, hay alguien que sea anestesiólogo o anestesióloga. Felicidades, hermano, hoy es el día del anestesiólogo. ¿Ustedes hacen un aplauso? Bueno, espero que todos sean buenos como tú, porque seguramente pasado mañana me van a meter cuchillito, y todo pasa porque la anestesia sea efectiva, y despierta uno a tiempo. Así es que muchas felicidades a los anestesiólogos. Seguramente pasado mañana me van a meter cuchillito, dijo el gobernador refiriéndose a los anestesiólogos, y fue pasado mañana, o sea, hoy, jueves, 18 de octubre del año 2018. Sí lo dijo, pero como que nadie le puso atención, o lo tomó con seriedad, pero anunció desde el martes 16 de octubre el gobernador del estado, que ingresaría al quirófano.